Lo que estoy haciendo es recolectar madera y lo vamos a ir a la isla del frente para construir una casa Mi primera casa Vamos a hacer la balsa Tío, lo que me ha pasado es que me han matado y me he quedado sin nada Me he quedado sin nada, hasta sin parasaurus ¿Y qué tengo? No sé, ¿o qué me pasa? No sé lo que me ha pasado Vamos a la isla Tío, no veo nada Tengo un pijo Ah, tengo hambre Su puta madre Vamos a ver si comiendo vallas de esto o lo que sea A ver, obtener una pequeña cantidad de alimentos o plantarlas Aunque sea algo, no es nada No La ballena, tío O corro y llevo o me muero No, no, tío No, 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 no Tío, no quiero morir otra vez, macho No, tío Espero que no me rompa la balsa, tío Voy haciendo ciza Uff Vida tengo de sobra Llegar, llego Lo que no sé si va a llegar la balsa Venga, venga, que llego, que llego Tío, había cogido un huevo Y lo iba a plantar, o sea A plantar mis huevos Luego iba a poner el huevo Y voy Y no, su puta madre Yo me quedo sin balsa Tu balsa fue destruida Bueno Y voy Y me como el huevo sin querer Le iba a plantar Y en vez de darle a plantar Voy y me lo como Me cago en la puta Ya tengo hambre Ahora que coja el escudo A ver si puedo hacer fuego Y me hago la carne que tengo En el inventario A ver A ver si puedo hacer fuego Si puedo hacer fuego Vamos Plantamos el fuego Ahí Vamos a activar Vamos a poner su madera Y no Ahí Madera La carne Vamos allá Qué malo estoy Bueno Vamos a ir cogiendo piedras Obsidiano Qué coño es Bueno he visto que Hostia no Se me ha roto Hostia Aquí me ha encendido el fuego Ese payaso tío Me ha encendido el fuego Coño Bueno Vamos a ir cogiendo piedras Que he visto que Por cada Ruta que haga O sea Por cada cimiento Son 80 Y no tengo tanto O sea Mejor que hacemos Y hacemos la casa A ver si está Ya algo de De carne Y puedo comer Antes de que muera Vale Tengo carne Bueno Colgate por ahí Vamos a comer algo Antes de morir Ya está Ahora sí Venga Vamos a ir Rompiendo Y eso Y he perdido También El Parasaurus O sea Era súper de noche Y no podía No veía nada Entonces Lo que me ha pasado Ha sido Que He visto que Algo me estaba atacando He empezado a huir Y ha matado Primero al Parasaurus Y luego me ha matado a mí Luego he intentado Recuperar mis cosas Y cuando he ido Recuperar mis cosas Pues Me ha vuelto a matar otra vez Y me he quedado Sin Parasaurus Y sin mi inventario Vamos Que me ha jodido Y ahora vamos A ver si tengo Las casas Bueno Vamos Mira Carbón No sé Para qué vale Carbón Pero bueno Vamos a comer Vamos a mirar La isla Aquí no se puede coger No No Vale Porque tengo El hacha Este puesto El pico Este puesto Esto no creo Que me ataque Pero bueno Yo sigo Vale Por aquí No voy a construir No Si eso lo construyo Yo enfrente O tampoco Construiré abajo O por aquí Atrás Que hay Vale Por ahí una construcción Y yo pedazo De construcción O sea De uno bueno O sea De una construcción Buena 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 Uff Prefiero Ni acercarme Tiro Ostras Como me vuelve Eso A lo mejor Va por mi Mejor Construimos aquí La entradita Va a ser una mierda De casa Tampoco Hay que currárselo Mucho A ver Ya queda Nada Ya queda Nada Bueno Vamos a ver Esta roca Se puede coger Quitate Se puede coger Vale Vamos a subir El nivel A ver Que nivel Tengo Que eso Voy a subir La velocidad Y ahora Lo que vamos a hacer A base ya A hacer la cimiento Voy a hacer Lo de roca Supongo yo Que será Más resistente Vale Tengo Mucha paja Y tengo Pocas Más Más Cuántos Hemos De esto Hemos Dos Tres Y cuatro Y de paredes Esto Esto Supongo Marcos De la puerta De la puerta Y ahora Ahora veamos Cómo saldrá Cómo Ahora veamos Cómo Hacemos Las paredes Porque No sé Cómo saldrá Eso De grande Así que Esperad Un momento Ahí Vamos Porque No puedo Ponerlos todos juntos De una vez Sí Yo creo que Si lo hago Más grande Creo que Si lo hago Más grande Estaría mejor Muy chico ¿No? Vamos a hacerle Dos cimientos más Esto ¿Qué es? Todo el techo Todo el techo Todo lo que pone en el techo También Todo el contacto en eso Yo soy capaz De lo contacto en el techo Y Y Me queda A mí sin techo No se me ha construido Uno Había dado A dos ¿No? Ya me queda Un poco madero Tendré que buscar Madero Ahora A ver Ahí Ahora Vamos a poner La puerta La puerta Va a quedar Ahí O ahí Mejor La puerta Va a quedar Y ahora Tenemos que hacer Las paredes Vamos a ver Si tenemos Suficiente material Para hacer las paredes Bueno Vamos a hacer Una pared Con Con esto Esto De la ventana Lo supongo Ventana Pero Puedo Hacer Un Dos Tres Y cuatro Mismo Yo que sé Por probar A ver Acá Que digo yo Que será mejor Poner atrás Ahí Ciérrate Está bloqueado Ventana de madera Reforzada Bloqueado Vale Perfecto Y ahora Las paredes A ver Como son Vale Las paredes Ocupan Uno No No Entonces Tendré Que Hacer Más Si El coñazo Es ponerlo Uno A uno Coño Es un coñazo A ver Vamos a construir Más Que me he quedado Muy pobre De eso Ahí va Uno Ahí va otro Y ya me he quedado Sin Creo que me he quedado Sin madera Esto aquí Y ahora La otra Aquí Y creo que lo que me he quedado Ha sido sin madera Vamos Con lo que no me he quedado Me falta Madera Claramente Bueno A ver Como va el fuego Hacer el inventario Además Ya no hay Todo Porque ya Está todo Más que hecho Si podemos ver Esto Me voy a Quedar Apagar fuego Esto se va a quedar Dispuesto Y ahora Lo que tengo que hacer Buscar madera Tío Verás tú Como me van a matar Y me voy a quedar Sin Sin chabolas Tío Aunque son las chabolas Es mi chabola Vamos a reventar Este árbol Yo creo que con eso Es suficiente Pero bueno Vamos a buscar otro árbol Sin que mierda Ese me mate Espero que sean Toarbívoros Y no sean Carnívoros Ninguno Porque cuando sea Carnívoros Algunos Estoy muerto Anda Mira si Aquí veo Un árbol Vamos 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 a ver Este árbol Este si tiene Madera Vale Ya creo Que tendré Suficiente Esta parte Hecha Aunque No sé Si se puede Poner Más Más Pared Lo veo Muy chico Una Ahora tengo Que Una Dos Y tres Vale Tuve que hacer Tres paredes Más Nada Dos Y tres ¿Esto qué es? Pilar Yo voy a ir a un pilar Vamos a ver No Aquí Yo con los controles Ah Vale Se puede poner Encima A ver Ahora si puedo Probar Y pongo Encima Algo Porque hago Más Tío Le he dado Sin querer Lo que necesito hacer Ahora es techo Vale Esto ya está cerrado Ahora necesito hacer techo Supongo Supongo que debería hacer He puesto Uno o dos Supongo que seis De techo Supongo Aunque no lo sé Vamos a ver cómo es el techo de grande Techo de piedra No tengo otro tipo de techo No Vamos a hacer este techo ¿Cuánto pone que es? Yo creo Que me va a faltar techo Va A uno Nomás Vale Pues aquí Vamos a ir Techo Voy a hacer Cinco más Mierda Tío Me falta Madera Me falta madera Ah no Me falta piedra Y madera también Vamos a buscar Madera y piedra Piedra es fácil Están todos lados Vale Ahora me he quedado sin arma Muy bien Vamos pico Vamos Vamos Yo creo que de piedra ya voy Más que sobrado Pero voy a seguir Con más piedra Vale Esto no tiene apenas piedra Esto no tiene más silas Que piedra Vale Esto ya está Yo creo que de piedra Ya estoy Servido Ya lo que tengo que cojar Es madera ¿A dónde voy yo Por madera Ahora tío Aquí Tiene muy poca madera Hostia tío Hostia puta Ojo de mierda Está llena de bicho Voy a coger sus árboles ¿O no? ¿O no? Así llego tío Espero llegar por los árboles Sin que me mate nadie La carne cruda Se ha puesto podrida Muy bien Muy bien Madera Tiene más paja Que madera Vamos Un golpe lo mataba Otro Tiene muy poca madera Tiene muy poca madera tío Mejor me voy yendo para allá Porque la cosa va teniendo mala pinta Se me está pudriendo la carne tío Bueno tengo hambre Voy a coger Y voy a comer La que está hecha Anda coño No anda Vale ahora A ver Yo creo que ya si puedo A ver Cuánta madera tengo ya Bueno ¿Y cuánto tenía ya hecha? Tenía hecha Me faltaba uno por hacer Vale ¿Y por qué me salgo? A ver Vamos a hacer uno Ya está Ya lo que iba a hacer Mira Poner más de esto Ahí Para poner un poco más alto A ver Vamos a hacer más Me falta uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ya me quedo sin más Me quedan todavía más por hacer Pero bueno Por ahora voy a ir poniendo esto Pero me quedan por hacer unos cuantos No Aquí no Aquí Aquí Yo creo que me quedan por hacer unos cuantos Creo Al menos uno Me quedan Uno Dos Tres Cuatro Y cinco años Pues está bien Lo he hecho justo Justísimo Ahí Y ahora me quedan Dos más Y ya estaría mi casa casi terminada Voy a poner el techo ahora Pero si me quedaban dos Pero si me quedaban dos Pero si me quedaban dos ¿No? Ya me estoy rayando Si me quedaban dos paredes todavía Y he cogido una nada Voy a poner un poco más No lo entiendo Pero bueno Voy a por un poco más de madera Ahora vas a donde está Antes de que se haga A ver ¿Cuánto queda para hacerse de noche? Va Esto me quedan un poco Voy arriba A coger ese árbol Que yo creo que ese no me va a atacar Casi 100% seguro Y ya está Y ya me voy para abajo No me va a atacar Porque Yo creo que todos estos son el vivo Bueno Tengo un montón de árboles por ahí Ya solo me falta Coge Y pone que ¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien o no? Si ha salido bien ¿Qué es eso? Yo qué sé si ha salido bien No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto Ya solo me queda. Pero bueno. Vale, lo que me quedaba era piedra. Me he comido su puta madre. Perdona porque ya entró mi hermano. Pero necesitaba unas cosas. Y por eso entró. A ver. Supongo que ya se puede recrearlo. Ahora sí. Vale, ya solo me queda ponerlo. Ahí. Hasta que está por aquí. Bien. Ahora vamos a ver cómo se queda esto. ¿Qué he hecho? La he cagado. Me voy a demoler porque la he cagado. Se hace más y punto. ¿Pero es muy chico? ¿O qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Me cae un todillo. Joder, macho. Va a salir más caro con el techo que hasta los muros. Ahí. Y ahora tengo que construir más techo. Y ahora tengo que construir más techo porque es que ya me falta. Tendré que construir tres más de techo. Supongo. Ya me voy a llevar sin poder construir más techo porque me falta piedra. Más piedra. Ya ves todo. Piedra voy aquí y ya está. Mierda, me he quedado sin piedra. Vamos a seguir con esta. Yo creo que ya con esta piedra ya está conseguido todo. Me queda poner todo de techo. Mierda, no me falta madera. Joder, macho. En serio, no me falta madera, tío. Me encargan todo. Ya no puedo. ¿Cómo entra? Ay, coño. A ver. No tengo más techo. Me cago en todo, tío. Me falta uno nada más. Uno de techo. Porque me falta... 13 tengo de madera y 40 de piedra. ¿Para qué le doy otra vez el círculo? No, 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 no. Vamos a cojar más piedra y luego cojar más madera. A ver. Venga, sigue, sigue. Ahora de piedra ya voy servido. Ya solo me falta buscar madera. Busco la madera y ya... ¿Y algo me persigue? No. ¿Dónde está el árbol más cercano, tío? Aquí hay un árbol. Hostia, esto se me ataca, creo yo. Venga, 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 venga. Venga, ya está. Nos vamos. Ya tenemos toda la piedra y toda la madera de tomar por saco. Y ya solo tenemos que coger el techo, lo ponemos y ya está. Venga. Pero ya da tiempo. Venga, 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 venga. Pero métete. Vale. Ya cogemos, sacamos el techo. Y ya estoy servido para un rato. Vale. Ya está. Pues ya tenemos la casa hecha. Y ya pues... Yo creo que por aquí ya lo podemos dejar. Y ya por el siguiente día, pues yo que sé, mañana haremos otra cosa. He decidido explorar un poco. Y solo he explorado eso. Y bueno, cuando he muerto ha sido entre la actitud... Donde están justamente las letras, por ahí he muerto. O sea, donde se ha puesto ahora mismo el chat, ahí he muerto. Y bueno, pues ya está. Ya aquí lo dejo. Y ya pues mañana haremos otro tipo de cosas. Intentaremos tomar a un parasauro o lo que sea. Y ya está. Y así ya pues tenemos otra vez... La mierda. Vamos a recoger y luego la tiramos. Y así luego ya tenemos otra vez nuestro parasauro. Y bueno, pues ya está. Pues aquí lo dejamos. Y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.